Más de 20 grupos carnavalescos participarán en la versión de este año del Carnaval Franco Macorizano 2019, de acuerdo con las declaraciones del presidente de la Unión Carnavalesca en esta ciudad, Víctor Inver. Bueno, este año vamos más organizados que todos los años. Se añade este grupo a lo que es la participación del Carnaval 2019. Y vamos bien, gracias a Dios. Este año hay alrededor de 20 grupos, de los cuales 9 o 8 van a tener cuevas, vienen un sinnúmero de personajes. Este año vienen premios, aparte ya de lo que da el ayuntamiento como apoyo a cada grupo de Carnaval, y se va a dar bueno, vienen cosas muy buenas, nuevas. Inver informó a la ciudadanía, en especial al sector empresarial, que quieren apoyar económicamente a los grupos, están en la disposición, ya que les resulta costoso los disfraces, y no reciben apoyo económico del Ministerio de Cultura. Bueno, hay tiempo para apoyar, eso sí, ya para disfrazárselos, porque ya estamos a ley de días, ya para la primera salida. Pero claro que sí, todos bienvenidos, tanto en Faraones como en cualquiera de los demás grupos, solo tiene que dirigirse a uno de los miembros. Y ya con eso, ya por ahí ustedes arrancan. Conseguimos patrocinio, pero no es lo suficiente. Y sí, sí es muy costoso, ya lo traje careta, en el caso de nosotros que lo hacemos nuevo. Sale bastante costoso y recibimos muy poca ayuda, no es que no recibimos, recibimos ayuda de unos cuantos empresarios. Recordamos que el pasado domingo con una caravana se dio inicio a esta fiesta cultural, pero será un domingo próximo cuando formalmente comience. Joan Cordero, NTN, su noticiero regional.